... Vamos a grabar el embarque a la embarcación Falein Alparador de Villa Lañaca. Atentos. ¡Acción! ¡Masí, adelante! ¡Masí, adelante! Bueno, el día que dura aproximadamente unos 45 minutos, pónganse por favor los chanicos a... ¿Cómo te sentís? ¡Mareado! Tengo menos aguante con el barco, ese bote, porque... pero bien, contento. Bueno, estuvo muy lindo, ¿no? ¡Qué genial, boludo! ¡Está muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!